Estamos aquí reunidos hablando en nombre del sector La Manicera, el movimiento La Manicera Unida, representando al sector. Y es para hacerle un llamado a las autoridades de San Francisco de Macorís, para decirle que en San Francisco de Macorís hay un sector llamado La Manicera, el cual ha sido abandonado completamente por las autoridades a la orilla del río Jaya. En ese sentido queremos hacer un llamado a tocar el corazón de las autoridades y decirles que en La Manicera hay decenas de familias de muy humildes recursos y que necesitan viviendas y que lamentablemente han sido abandonadas a orillas del río Jaya. El sector La Manicera no recibe ayuda, el sector La Manicera no recibe raciones alimenticias, El sector La Manicera está completamente desempleado, tiene familias de muy acasos recursos y lamentablemente, pese a que todos los ciudadanos del sector La Manicera pagan los impuestos responsablemente, han sido abandonados a orillas del río Jaya, sin alimentación y sin nada, por las antiguas autoridades. Y le hacemos un llamado a las autoridades que llegaron para ver si toman en cuenta el sector La Manicera que ha sido abandonado. ¿Tu nombre? Mi nombre es Ramón Paulino, presidente del movimiento La Manicera Unida.